Saludos amigos, les saluda Artur Sam de Todos a la Montaña, en esta ocasión queremos compartirles este video de lo que fue la travesía Tlaloc de Lapón 2022 en su 72 aniversario de grupos unidos de excursionistas pro fuego simbólico. Tlaloc de Lapón 2022 Saludos saludos todos a la montaña, les saluda haciendo esta travesía de aniversario, de grupos unidos pro fuego, todos a la montaña, varios grupos que nos acompañan, vamos descendiendo de el monte Tlaloc y nos dirigimos a el telapón que está allá atrás, allá vamos, donde está el campamento del otro lado. Pues aquí vienen los compañeros, saludos. Saludos todos a la montaña. Mientras, pues aquí vamos a mis bares, ahí viene. La banda borracha. Saludos. Y aquí vamos, después de hacer la segunda cima, directamente al campamento base y pues con una rica lluvia, con granizo. Y aquí vamos, aquí vamos, aquí vamos a la montaña, aquí Leti, Ale. Y acá viene toda la pandilla, Memo, allá atrás, Juan Salazar. Y ahí viene, ahí vamos, bajando, 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 bajando. Y aquí vamos, bajando, 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 baj Gracias por ver el video.